¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí con todo lo que se está dando ¡La política puta si no jodas! Pero antes que otra cosa suceda Gracias ahí a la señora Tengo entendido que es una mujer Me regaló Me mandó a dejar esta taza Lo otro no sé qué es la verdad Medio lo vi No sé qué es pero esto Esa fiesta buena Esa fiesta Tallada ¡Bien! ¡Ay hombre! Ayer Tuvieron en entrevista A la futbolista Simón ¿Cómo le ponemos? Pongámosle futbolista Mientras se me ocurre algo A la futbolista Tuvieron ayer En entrevista Les decía Y Alborotó El avispero ¡Ay que no! Así que vamos a comenzar Tenemos tres videitos por ahí Que para mí Es de lo más Digamos que se dio Tanto en la entrevista Como Luego ya Cuando salió del set Así que pajaritos 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 Les recuerdo Ahí está Aquí está el número de cálidos Si vos querés pedir Alitas Costillas O tortaburguesas De cinco de la tarde En adelante 6008 1297 Podés pedir a domicilio O podés caerte a cálidos Allí en la colonia Chaparrastique Atrás de Didea Ahí mero está Vaya Vamos a comenzar Mis queridos amigos Con esta señora Con La diputada Ortiz El 10 de la gente Dicen No Vamos a ver Que dice Y es que mira Julio Es la asamblea La que paga Es la asamblea La que paga Eso es bien importante Decirlo Verdad Los grupos De los jefes De grupos parlamentarios Nunca recibimos Ese dinero en la mano No es que se nos entrega Vaya Ella empezamos Ella está hablando Mis queridos pajaritos De los famosos 20 mil lucas Miren Ya pensando Viéndola Porque si vos la ves Durante esa entrevista Ella no aguanta Ella no aguanta Las ganas De cagarse De la risa Pero Una cosa Si es cierta Ahora entiendo Porque yo no le voy a dar paja Yo estaba oyendo Que el autogol 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 Después les tengo un videito Ahí Pero Fíjate que Ahora entiendo algo Dicen Un refrán popular Que calladito Te ves más bonito Y eso es una gran verdad Ella calladita Así la neta Papá La neta Calladita Se iba a embolsar Esas 20 mil lucas Para El grupo de asesores Imagínate 20 mil dólares Para una diputada Que de por sí No ayuda En aprobar Nada Nada A todos se opone Yo realmente Hasta ahorita Que estoy haciendo Este video Ayer me quedé esperando Yo mandé un mensaje En Twitter Eh De este señor William Soriano Que Pues sí Que diga A que hable No sé Cualquier cosa Porque hasta el momento Nadie quiere decir nada Pero Lo que les estaba diciendo Esta diputada Calladita Se hubiera quedado Y estuviera disfrutando De esas fichitas Aunque Hay que agradecerle algo No nos demos paja Hay que agradecerle algo Que si ella No se pega un cuetazo Ella sola Porque ella sola Se pegó un cuetazo Simón Ella sola No fue ni cuete soplado No, no, no Fue autogol Y el cuetazo Se lo pegó ella Se lo pegó ella misma En la canilla Se lo pegó en la pata Como no Simón ¿Por qué? Porque hizo bulla Porque ella Pues sí De una manera u otra Sí le hizo un daño A los de la bancada Cian Pero Mire diputada Usted Usted en esa entrevista Empezó O dijo Un anciamino Diputada Jamás Jamás Nunca Creería yo Que la gente Esto que está Hasta donde llegue Veinte mil pesitos Vos y empezó a tirar Y ¿A dónde tiro esto? Me sobran diez mil Vení fulano Vení Dios guarde Es una injusticia Loco Darle veinte mil dólares A una persona Que en lo personal No sirve para ni mierda Políticamente hablando Me explico En la asamblea Es un cero A la izquierda Pero que vergón Ser un cero A la izquierda Y estarle Bueno Estarse echando Cuatro mil bolas Que es el sueldo de ella Pero estar manteniendo Una manada de cerotes Que andan ahí con ella Que para qué Para qué Imagínate cuántas personas Con veinte mil bolas Podés contratar Serían veinte A mil pesos cada uno Pero hay Sueldos hasta de dos mil Y algo Asignado por junta directiva ¿Por qué tú tienes veinte mil Y los demás diputados Tienen catorce? Ahí viene una pregunta Que le hacen Y si Pónganle que eso Evade la pregunta Ahí para mí Hay algo más Porque por huevos Ella misma lo dice Esa propuesta Tiene que pasar O ese sueldo Tiene que pasar Por junta directiva Y la junta directiva Ah vaya La fulana de atol Tanto No nos demos paja Pero oí eso Oílo ¿Por qué tú tienes veinte mil Y los demás diputados Tienen catorce mil? Mira Julio Mira Julio Es que este avispero Sale con otra cosa Porque no contestó Porque usted sí Y los demás no ¿Qué hay detrás De todo eso? Eso yo Yo me hago esa pregunta Pues ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no quiso Contestar Puntualmente? La pregunta Salió con otra mierda Oírlo Se alborotó Porque nosotros Hicimos lo correcto Y ellos No Y ahora ¿Sabes qué es lo que está Haciendo la gente En las redes sociales? ¿Sabes qué es lo que está Haciendo la gente En las redes sociales? No la oposición Julio La misma gente Que les ha apoyado La gente que ha votado Por ellos No una Dos veces Y que ha confiado en ellas No una Sino dos veces Les está pidiendo cuentas Y por ahí Un diputado de la N Dijo que la gente Eran alborotados O eran desorientados Dijo Por estarles exigiendo No señores La gente no es desorientada La gente es inteligente Y la gente sabe Lo que les está pidiendo El pueblo está despierto Entonces yo les quiero Y por eso mismo Oigan lo que sigue Quiero hacer también Un llamado Y quiero Ser también la voz De todos los seguidores Y todas No, 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 no No Gracias No la necesitamos No la necesitamos Espérate con lo que va a salir Mira con lo que va a salir Ay Llamado Y quiero Ser también la voz De todos los seguidores Y todas las personas Que han simpatizado Con ese proyecto oficialista Que están pidiéndole cuentas Gracias a que una diputada Hizo lo correcto No diputada No, 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 no Usted se hizo autogol Y se pegó un cuetazo En las patas Porque no pensó Que No Con un pequeño detalle No contaba Usted Vaya Usted dijo A ver Vamos a poner esto Vamos a sacar esto A la luz Y me voy a cagar En todos los diputados Y tenía razón Menos posiblemente Hilos de arena Porque esos dos de entrada Dijeron Que no Que ellos no aceptaban Ahora Usted dijo Me voy a cagar en los de la bancada Sián Y lo hizo Pero no contaba Con Con mi astucia Dice aquel No contaba Con un Pero No contaba Con un Peque Pequeñito detalle No contaba Con que mi emperador Iba a entrar En la ecuación Con eso no contaba Usted Tengamos huevos O sea El plan le estaba saliendo Hacia el estilo maquiavelo El plan le estaba saliendo De perlas Le estaba saliendo De lujo Neta Palabra Porque quieras O no O sea Vuelvo y repito El hecho De que usted haga Que nosotros Le estemos exigiendo Cuenta A esa manada Detullido De despiges De la bancada Sián No significa Que nos vamos A unir a usted Ni que la vamos A necesitar Como la voz De nosotros No No diputada No 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 se equivoque Usted Jamás Nunca Jamás La vamos a ocupar Como nuestra voz Créale Este gol Que dicen por ahí Que metimos Y mira Y neta Ella se caga De la risa Porque palabra Vuelvo y repito El plan Estaba saliendo Perfecto Pero siempre Dicen que jamás Hay un plan Perfecto Jamás Siempre La mentirita Así son las patas De la mentirita Mira Así ve Así Y las patas De la verdad Son así De grandes No contaba Con ese pequeño Detalle Que se unió A la ecuación Como digo Y ese fue Mi emperador Sí fue Se cagó En todo su plan Mi emperador Ese gol No lo metí sola Julio Ese gol Lo metimos Con la gente Porque eso es lo que hace Cuando Eso es lo que pasa Cuando un funcionario Rinde cuentas Miren Y es que Es que Fijate que Aunque ella Diga lo que diga Y todo eso En ese programa Que le entrevistaron Ayer Durante Cuatro días Ella se quedó Que no dijo nada Posiblemente Ha de haber dicho Ay Dejadlos Que se hagan mierda Entre ellos mismos Sí Cómo no Porque Nosotros Nos fuimos encima Y todavía Seguimos exigiendo Como repito Hasta este momento Que yo estoy haciendo Este video Yo no he visto nada Si ya salió Pues Hagan como que No he dicho nada Pero yo No voy a quitar El dedo del renglón Exigiendo cuentas Dato por dato Número por número En que putas Emplean Todo el dinero O el presupuesto De la asamblea Para esa manada De diputados Para todos Pero bien Entonces ella dijo Bajón del plan Y le hacía así 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 Este hermano Y cae Culo arriba Porque no esperaba No esperaba Con la sorpresa Que salió Mi emperador Palabra No nos demos Paja No esperaba Esa Pequeña Como dicen Esa Minúscula sorpresa Ese pequeño detalle Con el cual Iba a salir No contaba Con mi astucia Dice el chavo Simón Vamos a ver Que dijo después Cuando ya salió De la entrevista Mire yo creo Que cada fracción Legislativa Tiene una forma De trabajar Nuestra forma De trabajar Es cercana A las comunidades Ese recurso Miren Estaba viendo La vez pasada Un programa De 5 TV Donde en 3 años Del periodo anterior Esta señora En 3 años Ella dice Cercana a las comunidades En 3 años Salió como 7 o 8 veces A las comunidades Ah no Si ella Ahí salen En lo que estaba Sacando aquel Que entrevistas Por un lado Entrevistas Por otro Y para eso Quiere ese gran Vergo de asesores Para eso Quiere esa manada De tuyido No sé si son Igual o peor Que los diputados De esa directiva Del periodo anterior De la asamblea Legislativa Solo para andar En entrevistas Para que le tomen Foto Para que le tomen Video Para estar subiendo Cualquier pendejada A las redes sociales Verdad Está a disposición Exclusivamente De el trabajo De campo No es para mi uso Personal Tampoco la gas Ahí está hablando Señores Ojo Ojo Ahí está hablando Del famoso Pica Pues yo no sé Si se lo han quitado De la moto Que también Le habían dado Yo no sé Si se lo han quitado Porque aquí Solo se está hablando La bulla Solo es de los Veinte mil bolitas Que se le va a quedar En once Más Su sueldo Falta que se apruebe También en una plenaria Pero aquí Está hablando Del carro Está hablando Ya de combustible Y todo el rollo Pues Si no Pongamos atención De el trabajo De campo No es para mi uso Personal Tampoco Y una pregunta ¿Y quién va a andar En casquetada En ese carro? ¿A quién va a andar Subida en ese carro? O sea Que usted va a andar En su carro Y va a andar Ese pica Va a ser para esa Manada de tuyidos De sinvergüenza Que usted tiene En ese su equipo Que nos sirven Para niñer Para eso Para eso Necesita el pica Por lo visto No se lo han quitado Pues la gasolina Es para mi uso personal Uso mi vehículo Y uso Mi gasolina De mi De mi salario Para mi trabajo De campo Puta no jodas Si con un salario De cuatro mil Pija De cuatro mil Maracandacas Puta cualquiera Sería injusto Que no le echara gasolina Al carro Ah no Pero esta Este tipo de diputada Así como son De falsas Falsas cabrón Fariseas Completamente Así como son Como le han mentido A sus votantes Que le dicen Que yo Ay no Dios guarde La santa futbolista Diciendo Yo defiendo El dinero De mis votantes De los salvadoreños Me ha gustado esto ¿Ves? Palabra Falsamente Falsa loco Palabra Pero el Recurso Que se ha mencionado Es para el equipo De trabajo Que hace Esas visitas A campo Con las que estamos En contacto Directo Con la ciudadanía Que paloma Vea Hasta con carro Mira No Si salió Alivianada Porque por lo visto El carro No se lo han quitado Por lo visto Porque no lo dijo En esa entrevista Y de hecho En esta ahorita Que está Usted viendo Pues Ella hace De cuenta Y caso Que cuenta Con ese carro Ay pajarito 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 Veamos Vamos a ponerle La otra Aquí Es que Da cólera Oírla Pero hay que Oírla Pues Y que tenemos O sea Porque la verdad Señores Ah no Ya estuvo Esta La verdad Es que Ay hombre 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 Ni modo Vea Vos Ni modo Pero mire Mire diputada Vuelvo y repito Yo había dicho Que al final Iba a poner Un videito Ya se lo voy a poner Mire Al final De todo esto Si Le agradecemos Que Nos ha abierto Los ojos Con respecto A los diputados Del resto Simón Pero no 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 Diputada Es más Yo creo Que ahora Con mucho más deseo Con mucho más ahínco Con mucha más ganas Le vamos a seguir Diciendo Y vamos a seguir Nosotros Al pie del cañón Desmintiendo Hoy más que nunca Hoy que la conocemos Que realmente Usted miente Usted es falsa Y muchas cosas más Hoy si vamos a estar pendientes Ay eso téngalo por seguro Miren pues señores Eso que vos estás viendo Ahí Eso que vos estás viendo Es exactamente Lo que le pasó A la diputada Un autogol Se pegó un cuetazo Ella mismo En la pata Loco Porque le salió El tiro por la culata Diría cualquiera Simón Porque ella no contaba No nos engañemos Ella no contaba Con que mi emperador Iba a salir Como parte De esa Como parte De esa ecuación Ni ella Ni nadie 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 Contábamos Con eso Gracias Por corroborar Lo que ya sabíamos De usted Diputada Que es falsa Que es mentirosa Y no No se preocupe No la necesitamos De nuestro lado Nosotros Ya estamos Cabales Nosotros Ya estamos Completos Ay déjenos Que le vamos a seguir Metiendo presión A los de la bancada Cian Pero a usted Ahora si Le vamos A dar Más Todavía Porque ya sabemos Que es una gran mentirosa Y que usted No Hace Lo que dice Porque dice una cosa Pero bajo de agua Está haciendo otra Gracias Por hacernos corroborar eso En eso si estoy Agradecido con usted Porque ahora Todo el salvador Y los demás De compatriotas Con nacionales Que están por allá En los Norris En Canadá Y donde sea Hoy si ya la conocemos Hoy si Hoy no hay tales Papá Hoy si ya la conocemos Ahí le dejo También un beso En el chiquistriquis Y uno para ustedes Mis queridos pajaritos Y mis queridas Ternuritas Jejeje Ay no hay un gran relajo Y por allá anda otra Diputada de la bancada Cian Pero de eso Vamos a hablar después No hay que aquí Hay más tiempo que vida Simón Vamos Chévere pajarito Salud Gracias por ver el video